Secretaría de Bienestar y Gobierno Estatal en Alianza por Sembrando Vida. Villahermosa, Tabasco, miércoles 24 de abril de 2019. Para reforzar el programa Sembrando Vida que en Tabasco beneficia a 60 mil productores, con una inversión social de 340 millones de pesos mensuales, este miércoles el gobernador Adán Augusto López Hernández y la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, signaron un convenio de colaboración entre ambas instancias de gobierno. Como parte de las acciones, el convenio firmado establece que el gobierno estatal con la capacidad de sus viveros, aportará 6 millones de plantas maderables y frutales al programa Sembrando Vida, mismas que serán destinadas a los beneficiarios que participan en la reforestación y reactivación de cultivos tradicionales. ¿Cuentan ustedes con el apoyo irrestricto del gobierno del estado? Ya habíamos comentado que los viveros con que cuenta el gobierno estaban a disposición de la Secretaría de Bienestar y desde luego de este programa. De nuestra parte no vamos a escatimar esfuerzos y recursos para contribuir modestamente a la consolidación de este trabajo, expresó el mandatario estatal ante María Luisa Albores y su equipo de delegados municipales en la entidad. En Palacio de Gobierno, López Hernández aseguró que los programas sociales que impulsa el gobierno federal como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ayudarán a mejorar las condiciones de bienestar de las comunidades, principalmente en temas como el desempleo y la inseguridad. Al agradecer el apoyo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está brindando al Estado, el mandatario estatal reiteró que su gobierno y los tabasqueños coadyuvarán para que Sembrando Vida se consolide en Tabasco y todo el país. Mejor bienestar para comunidades. En su intervención María Luisa Albores González precisó que en Tabasco el programa Sembrando Vida significa la generación de 60.000 empleos permanentes, con una derrama económica de 340 millones de pesos mensuales, a través del pago de 5.000 pesos cada mes a cada uno de los beneficiarios, sean campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios. Indicó que el programa tiene el objetivo de rescatar el campo mexicano, pero también la misión de abatir y reducir la pobreza de las comunidades. En ese sentido, señaló que de acuerdo a los tres territorios que contempla el programa en Tabasco, 150.000 hectáreas ya se trabaja en 510 ejidos y 351 comunidades de los 17 municipios. Hoy firmamos un convenio con el gobierno del Estado de Tabasco por 6 millones de plantas, para nosotros es primordial que tengamos una buena planta que se le va a dotar al campesino o la campesina para que pueda tener una buena plantación, apuntó Albores González. Acompañada por el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Javier May Rodríguez, la funcionaria federal agregó que es compromiso del gobierno federal generar bienestar en los estatus de vida de las comunidades y los ejidos, a través de una mejor educación, vivienda, salud y nutrición, como también revertir la migración del campo a las ciudades. Para nosotros es muy importante desde la Secretaría de Bienestar que quienes estén dentro del programa Sembrando Vida puedan mejorar su alimentación y mejorar también hábitos y cuestiones de nutrición en la familia, remarcó. Albores González compartió que el programa Sembrando Vida se reforzará con la participación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que cada uno de los 600 técnicos, agrónomo, biólogos, antropólogo o sociólogo responsables del programa en Tabasco, podrán tutelar hasta 12 jóvenes, un promedio de 7.200 becarios. La Secretaría intenta generar bienestar en los espacios de vida, planteamos con este programa bajar el nivel de migración, porque va a haber una opción real en el campo. Cuando hablamos de una opción real, es que ningún programa de gobiernos pasado se había planteado que para trabajar la parcela pudiera haber una seguridad para el campesino y la campesina, acentuó. En la firma del convenio participaron el Capitán Carlos Manuel Merino Campos, Delegado Estatal para el Desarrollo de Programas, Mario Yergola Tournerie, Secretario de Bienestar, Cambio Climático y Sustentabilidad, Jorge Suárez Vela, Secretario de la SEDAFOP, Guillermo del Rivero León, Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Óscar Palomera Cano, Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. Gracias por ver el video.